¡Suscríbete al canal! Esta caja me la envió para navidad En navidad siempre hacemos como que un tipo intercambio Yo le mando una caja llena de cosas Él me mandó una caja llena de cosas Y en esta ocasión no fue la difícil Bueno, voy a empezar con esta Que el Instagram fue lo último que mostré Acá va a ser a lo primero Y vean, es una chinguita Está preciosa Y esta viene siendo un puppet So esta, le puedes poner la mano y lo mueves Como un títere Y está bien bonita Me encantó Tiene su pelito así como Su carita así como terciopelo Su cuerpecito pues les digo es como de peluche Me encanta, me encanta su ropa Su gorrito Y esta es, dice aquí Junior Chimp Puppet Y este se llama Julius Pero sí me encanta Y vean su cola Está bien bonita Entonces bueno, este fue lo primero que me envió en mi caja Que me encantó esta chinguita Se me hizo preciosa, preciosa, preciosa Y bueno pues vamos con lo siguiente Y lo siguiente es esto Y viene siendo un libro Y este libro es de los Ewoks Y este está padrísimo Porque yo cuando estaba pequeña Me gustaba mucho hacer estos De que unes los números Y luego lo pintas Entonces es uno de esos Vean Unes todos los números Es de esos dot to dot Entonces si unes los letras Y luego lo pintas De imagen y todo Y pues está bien padre Entonces me dio muchísimo Muchísimo gusto Que me mandara eso Y yo normalmente siempre me manda Un libro de colorear O así algo de arte Porque sabe que me encanta pintar Y me encanta dibujar Y todo eso Entonces este Yo que encontró este Y pues le pareció padrísimo Mándármelo Y me encantan los Ewoks Entonces pues se me hizo Muy muy padre Este los Ewoks De este tipo de hecho Porque Que fueron de unas caricaturas Que me gustaban Cuando estaba pequeña No tanto los De Star Wars Sino los Ewoks De este tipo Y también me envió Este Que viene siendo Un pirata Y le falta su hook Pero de hecho me dijo A lo mejor le puedes poner algo Dije si eso no es problema Yo lo compongo Pero si me mandó Un Battle Troll Y es un pirata Y creo que yo tengo uno Pero me parece Que es de otro color Entonces bueno Pues él me envió este Y pues que padre Así que ya tengo este Y en caso de que sea igual Pues igual lo puedo pintar Y hacerlo diferente Eso no sé Porque estos luego A veces los Hay como que variados ¿Qué sé lo que se le dice? O variaciones Puede ser como que El mismo molde Con diferente De diferentes colores Que creo que el mío Es diferente La verdad Tengo que revisar Pero pues me encantó Otro más para mis Battle Trolls Ok Y vamos con lo siguiente Y lo siguiente es esto Que viene siendo Unas Unas velas Y son con tema De Halloween Él sabe que me encanta Halloween Me encanta Navidad Pero me encanta Me encanta Me encanta Halloween Ustedes saben Entonces me mandó Unas velas Y dice Halloween candles Están bien bonitas Vean Tienen unas brujitas Con sus calabazas Su escoba Están preciosas Entonces sí son estas Y me encantaron Están bien padres Y también me envió Esto que viene siendo Un Troll Y este Troll Está genial Vean eso Voy a levantar un poquito La cámara Para que puedan ver Vean este Troll Dice Talking Valentine's Troll So este Troll Es así Y trae este Sus ojitos Así azules Con estrellas Trae su outfit De San Valentín Porque se supone Que es uno De un Troll De San Valentín Me encanta Que todavía viene Con el paquete Y bueno Eso sí Vean la parte de atrás Qué bonita Me encanta el dibujo Vean eso Está genial 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 Y trae la leyenda De los Trolls Entonces está bien padre Y este En este dice I say hug me Dice Abrázame Dice Me río Entonces bueno Y lo único Era que este Dijo él Y me lo contó Que cuando lo encontró No funcionaba Le aplanaba Si no funcionaba Lo que hizo Fue que le sacó El aparatito Que es este Y lo compuso Entonces este Este me lo mandó aparte Dijo Si quieres ponérselo adentro Adelante Si quieres guardarlo Afuera Pues como tú quieras O sea me dio opción Entonces sí Yo creo que No sé si lo voy Lo voy a poner adentro O a lo mejor Es nada más por un lado Pero vean Para que escuchen Lo que hacía Le aplanabas aquí Y escuchen Dice Abrázame Abrázame Es lo que dice Abrázame Nada más creo Lo dice en inglés Dice abrázame Y luego se ríe Me encanta Entonces pues sí Este es como que El aparatito Que llevaba aquí adentro Y le digo Si me dijo Que así me lo estaba mandando Le dije No importa Así mándamelo Yo veré Si se lo pongo No se lo pongo Entonces bueno Voy a poner esto aquí Nada más por ahorita Pero sí Tengo que decidir Qué voy a hacer con este Si se lo voy a poner o no Pero de hecho A lo mejor no Porque me encanta Este empaque No lo quiero ni quitar Pero no sé A lo mejor lo meto En la cajita Un árbol Y lo siguiente Y lo siguiente es esto Vean qué bonito Este Este lo voy a poner En mi árbol Viene como un stocking Una calceta De sida navideña Y dice Frota mi cabello Y verás Lo divertido Que puede ser Navidad Vean No sé Era la excepción Porque está bien bonito Vean el gorrito Que trae Está precioso Entonces bueno Pues Ese es uno De las cosas Este Como que Mis cosas favoritas Que venían en esta En esta bolsita Se me hizo precioso O eso Y también me envió Una esfera Del rey león Que por cierto Ya está en mi árbol Ya no se las pude enseñar Porque está en mi árbol Ya se me olvidó Quitarla Pero En mi instagram Si quieren ver el video También está ahí Y vean Lo que me envió Estoy Fascinada Con esto Vean Me envió Un grinch Y es un grinch Grande Y este Es un grinch Del año 2000 Dice aquí Doctor Seuss Characters Del año 2000 De Universal Studios Y me encanta Porque vean Tiene su carita Así de Como de plástico Está genial Está genial Este grinch Y ustedes se vieron Que hace poco O bueno No hace poco Hace un par de meses Yo compré un grinch Pero era todo de peluche Y andaba que quería Uno así Con la carita de plástico Así como que Un poquito más real Por decirlo así Este Y pues no había encontrado Y pues encontré ese Y lo usé para mi No tenía ningún grinch Entonces compré ese Para ponerlo En mi En mi puerta De hecho Hice una Una corona Para la puerta Y pero quería uno Y encontré este Y está genial Y vean los dientes Me encanta El detalle de los dientes Todos chuecos Y así Está bien padre Y además Vean eso Prende su corazón Y aprende aquí Y prende su corazón Está genial I love it Me encanta Me encanta Me encanta Y lo más chistoso Es que Él no sabía Que yo quería Un grinch Y simplemente Me lo mandó Así Randomly Y fue como que Un chistoso Porque Ni siquiera sabía Que yo quería uno Sin embargo Pues me lo mandó Entonces pues fue así Como que Una gran sorpresa Y pues aparte Pues súper padre Para él también Porque pues era algo Que yo quería Y pues él Sin querer Me envió eso Pero sí Estos fueron mis regalos De Navidad De parte de mi amigo Eric Thank you Eric If you're watching Thank you Thank you Thank you So much As always I loved Every single item And well The ornament Is already on the tree So Pero sí Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión No tengo favoritos Me encantó todo Bye Thank you Eric